Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online muchachos, bienvenidos a un video de una promesa que hice Básicamente estuve jugando el modo de juego de Hora de Monstruos, el modo de Arena War Y dije que si ganaba la ronda porque me había quedado solo dos veces, dije que me iba a comprar el Easy Y pues, si lo estoy comprando fue porque gane, entonces venimos a cumplir la promesa Vamos a comprarlo y vamos a tunearlo, además que hace rato extraño esta sección de tunear carros Porque pues en general los que han salido, pues como no han salido nuevos no se puede tunear nada nuevo Así que pues, vamos a ver porque en la arena si solamente tengo un vehículo Así que, y la verdad que me llamaba bastante la atención el tema de tunear un Easy Vale, pero quiero saber si el Easy ya está listo para tunear, no, el Easy hay que mejorarlo poquito a poquito Vale, pues vamos a pedir el Easy, vamos a pedirlo, hostia, quiero verlo en plan tipo Uy, que buena, como mira, 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 si lo puedo dejar así Es que este no me gusta y este tampoco Pero este si, hostia, vale Pues vamos a comprarlo, vamos a pedir al taller de la arena Y mientras tanto pues vamos a coger de, o sea, vamos a llegar, o sea Si, literalmente vamos a coger para la arena Para ir a tunearlo Es un vehículo, espérate, vamos a ir con uno de la oficina Vamos a irnos con el tracks Ah, pues pedí otro, vale, pedí el Italy Hay algo que quiero decir aquí, cabe recalcar Y es que esta semana, para los que no lo sepan Está en bonificación todas las actividades de la arena O sea, están al por tres Y por cierto, es que sí, jugué como dos actividades Y ya subí un nivel, casi dos niveles completos Espérate, ¿el qué nivel soy? Soy nivel 452, ven, o sea Con dos actividades, porque antes era como nivel 451 Y jugué como dos actividades y subí un nivel completo Y pues el nivel 400 es bastante complicado seguir subiendo Así que la verdad, que bastante bien Vale, vamos a coger para la arena Oigan, este vehículo, ay, por cierto Quitaron la nieve, solo nos duró un día O sea, yo ayer en plan saqué un par de fotos Pero sin más Y yo, o sea, yo pensé que iban a, o sea Yo pensé que iban a quebrar más el tema este de la arena Pero no, simplemente duró el tema de la nieve Pero solamente duró un día Así que F por nosotros Vale, pues ya llegamos Espérate a ver si alcanzamos a llegar Antes de que llegue el Easy Que sí me gustaría ¿Será que hay gente que me viene? ¿Será que alguien detrás viene estallándome? Ojalá que no, porque no quiero tener pelea yo con este momento Con nadie, hermano Vale, pues vamos a entrarle por aquí No vayas a entrar el carro, Fex, gracias Ahí está Y vamos a ver qué pedo Porque, según entiendo Estos carros se les puede hacer una transformación bastante interesante Por ejemplo, al que yo tengo Al ZR380, al ZR380, creo que se llama A ese carro, literalmente se le pudo hacer una transformación única Que yo no creí que se le pudo hacer Pues le metí unos colores bastante, pues Exóticos, en plan negro y cromado O sea, ahorita les muestro el vehículo Creo que es para tercio, lo tengo acá Y les muestro el vehículo Porque creo que llegamos, sí, llegamos primero que el Easy Vale, pues vean Este es el único carro que tengo aquí de la arena Lo tengo casi con todo Porque este me lo compré hace mucho tiempo Y poquito a poquito lo he ido tuneando Pero bueno, vale, acá va a llegar el Easy Así que vamos a ver ¿Dónde está el Easy? No te puedo creer que este cacharrón es el que vamos a transformar Yo tengo uno de estos, pero en plan tuneado Bien, o sea, no tuneado para Para arena, sino tuneado bien Espérate, ¿y cómo se supone que le hago la transformación? ¿Cómo se supone que le hago la transformación? Aquí está, vale Pues la transformación La transformación cuesta un millón Madre de Dios Que la transformación cuesta un millón Bueno, pues por el video, ¿no? Por la promesa que hicimos Vale, pues vamos a empezar A ver, vale Frenos Turbo Eh, potenciador Vale, esto que desbloquea este artículo otra vez Jamás en mi vida Me había gastado tanto O sea, jamás en mi vida Me había gastado tanto dinero En un simple turbo Bueno, pues no podemos en plan quejarnos Vamos a tener este carro como Dios manda Y vamos a ver ¿Qué se le puede hacer? Pues de momento La única que me gusta es esta Pero Es que estas no me gustan Por esas luces que tiene ahí en plan chafas Vale, defensas traseras ¿Qué tienes en las defensas traseras? Vamos a ver las defensas traseras Vale, estas están buenas Bien, ¿qué sigue? Carrocería Púas Vale, las púas No, las púas no me gustan El blindaje Vamos a echarle blindaje al carro Vamos a echarle blindaje al carro hermano Vale, 300 mil Vale, vamos a echarle blindaje Porque así se ve como chido Vale, ahora Jaula de seguridad interna La jaula Espérate porque no la veo Espérate Me das un toquecito y ya la cambio Vale Vamos a ver la jaula interna A ver qué se le puede hacer Realmente no hay Vale, esto creo que se ve mejor En primera persona Vale, pues Completa de carbono Vamos a echarla Yo creo que de carbono Sí, sí, sí Mira Acolchada No, de completa de carbono Ahí está Completa de carbono Aquí lo mismo Vale, blindaje pesado Ahí está Quítate la primera persona Motor Al máximo Escape ¿Dónde están? Es verdad que este carro Tiene los escapes aquí Es que esto me parece loquísimo Vale, pues Vale, ahí que se lo Ahí pasan para atrás ¿Cierto? Sí, es que esto es El escape clásico A mí la verdad Que es que 10 de 10 Aquí con salida lateral Aquí con borde Ok Y salida futurista ¿Cuál es la salida futurista? Está arriba, ¿no? Está Ah, ok La misma salida Pero pues está ahí A mí me gustaron Este me gustó Pero dime que está En plan aquí también Sí, este Lo voy a dejar este Lo voy a dejar este Porque es un carro diferente Hay que tomar en cuenta Que es un carro distinto Al que pues Al que ya tenemos Así que Vale, aquí en plan salpicadura Grande Para que se le vea En plan Sí, sí, sí Está en plan esta Parrilla ¿Qué le podemos poner en la parrilla? Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, mira Vale, se le puede poner esto Pero realmente no me gusta Ninguna O sea Esta medio me gusta Esta me gusta Esta me gusta Vale, esta me gusta Porque es como que le da un toque ahí Esta Es que esta también está como Es que están buenas Pero en él Y esta Esta también Vamos a dejarle esta Ah, güey Vamos a dejarle esta Porque es así Al principio no me gusta Oigan, ¿cómo cambio de decisión tan rápido? Literal Ojo, ojo Bueno, bueno, bueno Bueno, esta a mí nunca No sé por qué A mí No sé por qué En lo personal No me gusta O sea, no sé por qué En lo personal A mí no me gusta Este O sea, esto así No me gusta Aquí con el filtro Creo que la voy a dejar Ya creo que ya tiene suficiente tuneo Así que la voy a dejar en plan así Vale, tranquilita Con el color secundario No, vamos a dejarlo con el color principal El claxon De policía Eh, luces Faros En plan Vamos a dejarle unos faros blanquitos De momento Diseño neón blanco De momento Eh, pintura y diseño Ok HK Judit Ok Vamos a ver qué más tienes Ok Bueno, esta está medio rara Esta también está medio rara Vale Vamos a ver cuál me gusta Todas están muy buenas La verdad que todas están muy buenas Vale, pues todas están muy buenas Pero me queda Si tuviese que quedarme con una Yo creo que me quedaría tipo Me quedaría yo creo que con Espérate Que hubo una que vi Que me gustó bastante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta me gustó bastante Pero Le voy a poner esta porque Se ve rara No sé qué dice ahí Pero le voy a poner esta Vale, ahí está Prevención Esto en el nombre Ah, la verdad que le puedo poner el nombre al carro O luego le pongo el nombre Placa Bifex Obviamente Amarillo con negro ¿Qué más se le puede poner? Vale Hostia, todavía queda más Sí, sí, mira Todavía queda más Vale, 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 vale Vale Toldo hexagonal Toldo de fibra de crono O toldo El toldo hexagonal me gustó El toldo hexagonal me gustó Este se lo voy a poner Paldones Los faldones le podemos poner unos en plan Estos están buenísimos Alerón Estos alerones sí creo que son raros ¿O no? Ah, no Pues mira que no Vale, pues vamos a poner el alerón grande A huevo se lo pongo Suspensión Para el piso este carro también Transmisión Súper transmisión Turbo Vamos a ponerle Ey, pero ¿por qué me gasté entonces? ¿Qué fue lo que compré? ¿Y por qué aquí me...? Este turbo, ¿qué pedo? Potenciador de choque Ah, vale, vale Creo que es en plan Ok Vale, pues La mejora del salto Hostia, ¿cuánto dinero me estoy dejando ya? Ahora que lo pienso bien ¿Cuánto dinero me estoy dejando ya? Vale Esto es súper armado Vale, armas de impacto Hostia Pero bueno Pero bueno Vale, esa está buenísima Vale, ¿qué más se le puede poner? Armas calibre 50 Pero mejor el cañón de plasma Claro que sí El cañón de plasma mejor Vale, mina de proximidad Eh... ¿Qué? Mina cinética Mina de púas Electromagnética Mina resbaladiza O mina pegajosa Esta no sé cuál de esas La verdad Armas secundarias Mortero cinético clásico Ok O sea, vamos a armar este carro Hasta los dientes Y tal Que esto, mejor dicho Listo para la fiesta Esta vaina me gusta No sé por qué Pero extrañamente Está esto O sea, que ponerle esa parrilla Me gusta O sea, porque es que Hay que decir que Eh... Ah, por cierto Espérate ¿Pero qué se supone que hace? Es la mina cinética Mina resbaladiza Y mina pegajosa Pero no hay una en plan Que haga estallar a la gente Es que esto No sé cuál pone la verdad O sea, mina electromagnética Creo que esto lo hago uno quieto Mina de púas Le pinche las llantas Mina cinética Creo que esta es la que yo estoy buscando La mina cinética Que es la que estalla Voy a ponerle esta de momento Y si no, luego se la cambio Vale Y aquí al frente Aquí al frente ¿Qué hacemos? En plan Le dejamos este Este Es que esta está brutal hermano O sea, hay que decirlo O sea, me encanta Vale, pues Ahora Colores Se viene el problema Vale Ojito ¿Cómo que no tengo? Ah, claro No se le puede poner Por el blindaje Ok, vale Pues no pasa nada Vale, pues Vamos a ver ¿Qué color le queda? Ah, por sí Eh, eh Calma, calma Calma, calma Calma que todavía te queda una cosa por hacer Ruedas Rines Aquí sí La verdad Que no sé qué ponerle Aquí la verdad Es que las que Las que tiene Son anti pinchazo y todo Porque si no sabían Esas llantas son anti pinchazo Pero Eh No sé si poner en plan Otro ¿Sabes? O sea Ponerle Yo qué sé Estos le podríamos poner O le podemos poner estos En plan suavecitos Estos también podrán quedar buenos Estos quedan muy buenos La verdad Yo creo que le voy a poner en plan Estos Vamos a ponerle estos rines Y se los voy a poner en plan De color Ahorita ya le decimos el color accesorio Diseño neumático Ok, mejoras así Vale, humo Ahorita se lo decidimos Bien Vamos a hacer el repintado Que el repintado es la parte complicada De estos carros O sea Siempre es la parte No puede ser Fex Por favor Blanco no Pero es que me gusta hermano Es que mira lo bonito que se ve O sea A huevo Vale Negro con dorado También hay que decir Que es que le da un toque O sea Negro con dorado Le da un toque O sea Increíble Vale Que más Que más Que más colores me tienes Vale Pues azul medianoche Y así como con Como con doradito No lo veo tan feo Vale Espera Azul Azul dorado Medianoche Vamos a ver Es que no hay otro color Así como que a mi Es que el blanco me puede Hermano Es que el blanco me puede No se porque Extraña razón A mi el blanco me puede Vale Si le he puesto cromado No Le voy a poner en plan Esto de metales De Ah pues ya tiene el oro Ya tiene el oro puesto Vale Pues ya tiene el oro puesto Espérate Pero es que el oro pulido Creo que es mejor que el oro El oro puro es mejor que el oro pulido Espérate A ver Otro color que le podamos poner Metálico Negro Blanco Rojo Nah Es que esto Este otro color no le va a quedar O sea Yo ya ya Puedo decir lo que sea Puedo apostar lo que sea Pero a mi se me hace que otro color no le va a pegar O sea Bueno este verde también le puede pegar bastante bien Pero A mi se me hace que no le va a pegar otro color O sea Es que Es que hay que decir Que es que este 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 Si yo creo que va a ser Bueno Más blanco lo podemos poner si queremos Pero no Tampoco le voy a hacerlo tan blanco Espérate una cosa Color del detalle A ver Amigo Le podemos en plan meter aquí Super Ok Esto lo podemos dejar azul Si lo podemos dejar azul Estaría bastante bien Vale Rojo O rojo Lo podemos dejar también rojo Azul Rojo Blanco 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 y hielo Mira mira Es que así se ve super Ah mira Y le cambio el color aquí a la reja también Vale 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 Pues vamos a ponerle en plan Uy brother Así emblema de la crío La verdad que no se lo puedo poner Ahora espérate Ahora bien Quiero hacerle lo siguiente Es que negro Negro así negro Con detalle blanco Y en plan Esto O si lo pongo cromado Como se verá Cromado Cromado con detalles blancos Y esto así O sea yo así opino Opino así en lo personal Que así se ve muy bien O sea opino que en plan O cromado O negro Porque azul medianoche También me queda gustando Pero no sé la verdad Cómo se vea Azul medianoche Con este Mira y así como con los detalles blancos También se podría ver bastante bien Pero es que ya tengo Este carro ya lo tengo en azul medianoche Hay que decirlo Entonces me gustaría poner Por eso lo quiero blanco Porque no tengo ningún carro De la arena blanco Y además que este va a ser El primer carro blanco Aquí moradito también Moradito también tiene su toque Moradito también tiene su toque hermano Yo creo que lo voy a dejar así Yo creo que lo dejo así en plan Yo creo que sí Yo creo que lo Es que es nomás Aguanta también Métele un cromo Espérate Métele un color No será que no le puedo meter Un rojizo Como para darle un toque ahí Medio agresivo Al carro Espérate a ver si lo puedo poner rojo 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 También quiere haber otras opciones Pero ninguna me gustó Es que rojo Sabes O sea rojo como que sí Será que son los rines Las que no ayudan Porque yo lo veo bien así Con el rojo Espérate a ver O cromado Es que cromado también Cromado también le da un toque O sea Cromado también se ve tan bien Vale Metálico Metálico azul Espérate Es que de aquí ¿Saben qué voy a cambiar? Voy a cambiar el color Las llantas a las ruedas Siempre hay que decir Que siempre la parte Que me complica Siempre O sea Siempre va a ser en plan Los Los ¿Cómo se llama? Los Los colores O sea Siempre es la parte En la cual yo siempre Me quedo pensando Ocho años En plan A ver ¿Qué le puedo poner? Aquí estoy viendo Como otros rinsazos En plan Para ponerle a este carrito Pero creo que no hay otros En plan Estos son Estos 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 Que se ven como chidos Porque los otros En plan Se ven como muy normalitos Voy a dejarle Esos en plan De momento Y A ver ¿Qué pedo? Pues yo creo que O sea Mi idea Según lo que yo digo Es que Si le pongo O sea Si yo le pongo Los rines negros Y el azul medianoche Ya se va a ver bien Esa es mi idea Hay que decir Que este amarillo melón Últimamente me está gustando Bastante Vale Azul medianoche Nah Azul medianoche No se ve tan bueno Hermano La verdad que no se ve tan bueno O sea Así blanquito me gusta Así blanquito me gusta Literal Literal Así blanquito me gusta Color del detalle Espérate a ver Si la podemos arreglar Oh Oh Hostia Mira el amarillo melón Que yo estaba diciendo El amarillo melón Es que ese amarillo melón Ese amarillo melón Mira Diez de dios O sea Esto 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 si me gusta Mira Ahora si le podemos meter aquí Un rojo travieso En plan Este rojo No se ve tan mal Espérate a ver Como son otros colores Otros colores Dame más Dame más colores Dame opciones Dame opciones Verde lima Uy Verde lima también pega Hermano Verde lima también pega Verde lima pega potente Verde lima O amarillo melón Es que el verde lima También pega bastante Pero no tengo ningún carro Amarillo melón O sea Siéndote sincero No tengo ningún carro Amarillo melón Es que el blanco Pues si pero Como por cambiar Sabes Como por cambiar un poco O le pondría O rojo Pero ya tengo Suficientes carros blancos Pero es que también Hay que decir Que es que le queda brutal O sea Le queda O sea 10 de 10 a este carro El rojo En plan así Voy a dejarlo Amarillo melón En plan así Y si Y si no me gusta Lo último En plan lo Y si no me gusta Lo último Pues Lo termino Comiendo por el rojo Que el rojo Es la segunda opción Y aquí le voy a poner Otro rines Que estos ya los vi Como flojos Así que Voy a ponerle Estos En plan Estos Va Estos Y ya estaría Así que nada Muchachos Espero que les ha Mira vamos a Vamos a darle una vueltica A ver que tal sale Salir del taller Vamos a ver Ah no Pero tuve que haberle dado Salir de la arena Pues vámonos Vamos a ver Vamos a ver si esto funciona Realmente como O sea Quiero ver Si son las armas Que le puse A ver Con que botones Se le pone esta vaina Vale Las luces super blancas Eso me gusta Vale Mira ahí está el salto Ok El salto ya lo tenemos Vale Esto Desarmado Ey pero como Como que desarmado Si yo tengo No puede ser Ah ok Mortero Ok Mortero Espérate Porque acabo de dar una vueltica Vale Mortero Láser Ok Y el láser Si funciona bien Espérate Quiero estallar un carro Quiero estallar un carro Quiero estallar un carro No pero me toca estallar un carro Grande Me toca estallar un carro Espérate Vamos a ir a esta mula Espérate A ver A ver si estalla rápido Ojo Ojo Fex Ojo Fex Vale Pues si estalla bastante rápido Vale El mortero Si supongo que será El típico mortero este Que en plan Espérate que se me olvida Como es que se Como es que se dispara Con el E1 Oigan Esto va a ser un cheto Para Esto va a ser un cheto Esto va a ser un cheto Para el mod Que usted ve Y ahora Ahora para levantar un carro Ojo Vámonos Eeeh Calmao 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 Amigo Calmao Vale Espérate Porque hay un tipo Que me está persiguiendo En plan Vale Yo tengo un No me vas a matar Crack No me vas a matar No amigo Para matarme Necesitas en plan Más quintos de habilidad Vale Pues Nada mal O sea Nada nada mal Lo que les digo O sea Este color en plan Así me gusta Pero si veo en plan Otras opciones Obviamente le pongo Un rojito O así Así que nada Muchachos Un saludito Espero que les haya gustado Muchísimo el video Recuerden que tienen Todas mis redes sociales Abajo en la descripción Y sin nada más que decirles Nos vemos en el siguiente Video Chao Pues mira Mira Este tipo va a morir Este tipo va a morir Hostia Vale pues Vámonos Chao pues Hostia Es que Oigan No les saqué Fue una miniatura Espérate que no les he sacado Es una miniatura Una mini rápido Aquí mira Aquí Ahí está Ahí está Vámonos Vale Ahí está Bueno Chao pues Vámonos Vámonos